Prácticamente todas las críticas del partido Atlético-River coinciden en un partido soñado, ideal de Atlético. La verdad que sí, porque tuvo que jugar a ese nivel con mucho esfuerzo. Mirá que no la estaba pasando bien Atlético, sin embargo aparecieron esos goles y fueron dos estocadas a lo que fue la ambición de este River, que como siempre sale a buscar todos los partidos y trató de llevárselo puesto al decano. Pero Atlético se plantó bien, buen esquema lo del ruso Sieliski, un compromiso con muy buena predisposición de todo el plantel para sacar adelante esta serie histórica, tan histórico como sorprendente. Impensado para muchos, ganarle al River por tres goles. Bueno, habla a las claras de lo que puede dar este Atlético-Tucumán, que sigue marcando hechos realmente trascendentes. Y aquí está, mirá, Barbona. Leandro Díaz fue a buscar la descarga a Barbona, controló con derecha y definió con izquierda para abatir a Franco Armani y de esta forma Atlético ponerse en ventaja. ¡Qué gol, eh! Treinta y siete minutos, treinta y cinco minutos del primer tiempo. No la estaba pasando del todo bien Atlético-Tucumán. Estaba al caer el gol de River que manejaba la pelota, que tenía llegada con los laterales, pero en un par de minutos el decano vuelve a gritar fuerte en el Monumental. La palomita de Javier Toledo, que se reencontró con el gol y está en una buena racha, por suerte, para los decanos. El centro de Barbona, la cabeza de Leandro Díaz. Una jugada clásica del fútbol. El cabezazo al primer palo y la llegada por el medio, en este caso de Toledo, para conectar. Bueno, pedía penal Ignacio Fernández. Entre tres jugadores de Atlético trataron de quitarle la pelota. Ya, zapatazo de Prato, respondió con esfuerzo Cristian Luquetti, quedó dolorido del hombro derecho. La imagen de Marcelo Gallardo y esa carita que iba mutando, eh, para convertirse... No entendía nada. Y bueno, porque no estaba River del todo bien, no estaba fino, sabían que estaba en una noche negativa. Y para conseguir lo que se consiguió, Atlético tenía que jugar por encima de su nivel, defender a muerte cada pelota y River estar en una noche errática. Ah, pero acá hay mucho de mérito de este Atlético Tucumán que evitó ese gol de visitante que tanto lo puede complicar en la serie. Hasta que apareció en escena carrera. Remate a Armani que devuelve increíblemente esa pelota. ¿Dónde le rebotó las piernas? ¿Qué le anda pasando a Armani? Bueno, ahí se hace el lesionado. Y el gol de Javier Toledo, el segundo en la noche, para el delantero ex Chacarita, ex Estudiantes de la Plata, aprovechó el regalito de Franco Armani. Y el decano que consigue la tercera conquista, eh. Fíjate, cuando se quiso levantar le dio el rebote en las piernas y le quedó el rebote corto a Armani. Casi el cuarto con Aliendro. Qué carita Marcelo Gallardo. Bueno, habrá revancha mañana el partido en el Monumental. Notas. El River, evidentemente, es un gran equipo. Te da pocas posibilidades. Y en la medida que estés acertado a la hora de la definición, seguramente manejarás otro tipo de partidos. Pero creo que ha sido un partido en el cual lo pensamos bien, lo trabajamos bien. Los jugadores tienen un mérito de árbol porque... En un partido muy difícil contra un gran rival, creo que lo resolvieron bien. Y lo más importante, creo que hemos ganado con justicia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Soñaba. Hoy logramos un triunfo, la verdad, muy importante contra el último campeón de la Copa América. Así que la verdad que contento por eso. Contento porque uno sigue en racha, así que nada. Pero, bueno, todavía quedan 90 minutos. Sabemos que se va a hacer muy difícil. Así que hay que estar lo más concentrado posible para el martes. El primer partido creo que fue un partido prácticamente excelente que se hizo en todas las líneas y quedan 90 minutos muy duros. ¿Dónde ponés esta victoria? Vos que tenés ya años acá. No, voy a poner esta victoria si le vamos a pasar en una de las victorias importantes de mi carrera. Pero, bueno, hay que pasar. Si no, es una victoria con sabor amargo. No nos dejaron. No olvidemos que el Atlético Tucumán es un equipo duro, con un beneficio. Y, bueno, se defendió bien. Cerró líneas y no nos dejó reaccionar. Entonces, cuando el rival también juega y no te deja reaccionar, no solamente te quedás con ese sabor amargo de no poder haber revertido la situación, más allá del resultado de lo futbolístico. Pero cuando el rival también te juega y te lleva a un juego que te incomoda, como nos pasó hoy, bueno, claramente nos sentimos incómodos y no pudimos reaccionar. Pero, bueno, vamos a tener la chance de poder hacerlo el martes. Ahí revancha rápidamente.